De Parabienes, Nueva Hija, Nuevo Disco, muchas novedades. Sí, sí. Soy trabajador, por eso. Estoy bien, estoy bien, contento. ¿El nombre del nuevo disco? El nombre del nuevo disco es Piedras Preciosas. Salió a fines del año pasado, pero continúa la promoción durante todo este año. Y estamos trabajando para presentarlo en un lugar grande ahora, dentro de un par de meses. Primera semana de julio, tengo ganas de hacer algo grande, y presentar los tres discos solistas que tengo, y algo de material nuevo. ¿Sería tu primer recital multitudinario, digamos? Solo o no, porque el otro día, hace un par de años, hice ópera, el teatro ópera, que me fue muy bien, se llenó, cuando presenté Profano, que es el disco anterior. De todos modos, he tocado en lugares, me ha pasado de todo. Una vez, hace unos seis años atrás, siete años, tocamos con Fito, otro rosarino, en un lugar donde había once personas. Siempre nos acordábamos con Fito, de eso nos reímos mucho. Pero también tocamos, hace unos tres años atrás, en un festival, el Día de la Primavera, en Rosario, donde hubo cien mil personas. ¿Y a los treinta y seis años, a qué se le canta? Y a todo. A todo le canto a todo, a la vida. Y en la vida, generalmente parten las cosas de lo que a uno le pasa, y después vos escuchás la canción y decís, uy, a mí también me pasa, al público, ¿no es cierto? Y eso siempre me sucedió a mí con Charlie García, que vos escuchás lo que él canta y decís, pucha, yo también, a mí también me pasa eso. ¿Puede ser un adolescente como puede ser un adulto? Sí, 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 a cualquiera. Por eso te digo, al público no tiene edad. Por eso uno cuando compone una canción, yo no pienso, esto va a ser para un chico de quince, esto va a ser para una ama de casa, no. Uno hace una canción, se pone en un disco, y después el disco lo escucha todo el mundo, y puede gustarte o no. Pero las canciones hablan de todo. Generalmente hay una buena dosis de amor, pero no solo del amor de pareja, sino del amor por la vida, por luchar, por seguir adelante, por no caerse, ¿no? No caerse en el pozo depresivo, como decía un amigo mío. O sea, uy, me caigo. Hacía un gesto como de caída. Así que yo le doy para adelante. Nunca paré de componer desde hace más o menos unos quince años, que yo siempre con mi guitarrita solito ahí, haciendo mis canciones, y buscando la forma de trabajarlas y de hacer algo bueno.